¡Ey! ¿Qué trabajáis, morenos? Hoy traemos un nuevo vídeo y este vídeo pues es para haceros una cata de un líquido que ha salido hace muy, 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 muy poquito y bueno, pues veníamos pues a enseñaroslo, a enseñaroslo, ya no sé hablar, y esas cositas. ¿Y qué líquido es, churraski? Pues es el Cookie Supra, el último hermanito del Supra. Lo primero, muchas gracias a Bombo por dejarnos probar este nuevo Supra. Y ahora pues nos vamos a la descripción y vamos a mirar qué es lo que lleva. A ver, que nos podemos imaginar que lleva lo mismo que el Supra, más galletas, digo yo. ¿Qué es la descripción? Vamos a ver qué nos lleva este Cookie Supra Reserve Platinum Tobacos 120ml. Pues lleva, a ver. Cookie Supra Reserve Platinum Tobacos by Bombo, qué nombre más largo, es una variación de Supra. Recordemos, mejor tabaquil en Dubai 2023 y Vap Expo 2022. Famoso por su exquisito sabor a tabaco dulce con matices acaramelados y tostados. Ahora combinado con tiernas galletas artesanas. Galletitas artesanas. Yo tengo un programa muy grande, chicos, os cuento. A mí me encanta el Supra. Me encanta el Supra Nuti. Pero si me gusta también el Cookie... No va a haber casa para tantos... Ni atos. Tampoco. ¿Qué hago yo ya? Me va a tocar hacer los setups a mí. ¿Yo qué hago ya? ¿Con una cosa que vapeo a diario en sus dos versiones? ¿Ve a tener que tener tres? ¿Me estáis obligando, señores de Bombo, a tener un tercer ato en la mesa? Bueno, pues ahora lo veremos. Comparte con nosotros 60-40 en bote de 120ml, ¿vale? Con 100 de líquido y, ya sabes, los 20ml para el nánico o base. En caso que queráis. En caso que queráis. Joder, estoy oliendo sin acercarme la nariz. Huele a Supra. Huele a Supra. Con Supra. Con más Supra. Ligeramente más dulces el olor. Adivinad qué llevo aquí. Real olé de tambores. Nuti Supra. Vamos allá. Pero el Nuti, ¿eh? No este. No, este que por cierto... Este también lleva. Este también tiene sales en 10 y 20, que no lo hemos dicho. No hemos dicho ni muy bien, nosotros nos las han mandado para que lo digamos. Para que lo sepáis vosotros, chicos, que tiene sales. Puede ser eso que también viene en sales de 10 y de 20 miligramos, en este formato de 10ml de siempre. Y que, bueno, molaría que la etiqueta fuese un poquito diferente a la de otro Supra, para enterarte de cuál te está babeando de todos, pero han hecho la misma. A ver, que no he desaparecido. Leed bien, leed bien. Leed bien, leed bien. No he desaparecido. Es que la cámara solo me quería a mí. Y se ha tenido que ir para que la cámara enfoque. La cámara me ama. Cosas de los que hacemos vídeos de estos. Venga, que lo vuelo yo y os cuento. Venga, dale. Sí, le saco el aroma tabaquil. Sobre todo me viene el aroma tabaco del Supra. Sí, es un tabaco suavecito vainillado. Luego, lo demás del cookie y demás, no se lo saco. A mí es curioso, porque el Supra, el Nuti Supra, yo siempre se lo digo, si le doy un beso después que haya vapeado, que me sabe a galletas. Y que haya sacado el Supra a galletas, me ha resultado muy gracioso. Digo, pero si ya me sabe a galletas. ¿Super Capi? Suelta el Supra, ¿sabes? Pues nada, ¿qué ato es antes de aquí? ¿Qué tal? Es el Haku. Haku. Hola, Haku. Vamos allá. ¿Qué ganas tengo? ¿Qué curiosidad tengo? Pues dale. Vale, déjame disfrutar de estos momentos de tensión y de incertidumbre. Vamos allá. Que tengo yo también curiosidad. El Supra me parece muy rico, el Nuti está rico, pasa es demasiado dulce para mí. ¿Y este? Yo voy a darle otra más, ¿eh? No voy a ver estanterías para tanto Supra. No, me explico. Yo voy a darle otra más, porque el aroma de esa galleta artesana, enchufla, le baja mucho el aroma del tabaco del Supra. ¿Sí? Sí. Y sobre todo cabe, sabe a esa galleta. Y me está costando mucho sacarle la intensidad de sabor que le saco yo al Supra. Así que para mí, de momento, de los tres Supras, este, en mi opinión, es el que menor potencia de sabor tiene. Y el acompañamiento que le han puesto, que es esa cookie, a mí por lo menos me elimina el tabaco. No sé si te pasará a ti igual, lo comprobaremos ahora, pero a mí me lo fulmina. Y tampoco me sabe a una galleta que digamos que sea muy dulce ni nada por el estilo. O sea, me cuesta. Voy a mirar. Esperaba un sabor distinto. A mí sí me recuerda el Supra, ¿vale? Sí me recuerda lo que es el sabor del Supra base, ¿vale? Es menos dulce que el Nuti Supra. Era difícil ser más dulce que el Nuti Supra. Pero sí me recuerda al Supra base, pero con un toque distinto. Sí, a veces te sale una pinceladita algo más dulce. Pero básicamente me recuerda mucho al primer Supra, con un toque diferente, un toque diferente entre algo más dulce que sale a veces y indudablemente más seco. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a probar el Nuti Supra. Indudablemente este es menos dulce que este, vamos. Este tiene tal sabor avellana que yo lo que es la parte del Supra casi ni se nota. Lo que pasa es que luego en boquita pues parece una galleta, pero... Son muy distintos. El Nuti Supra y este sí son bastante distintos. El Supra original y este son más similares. ¿Quieres volver a probar? Sí, quiero volver a probar. He oído agua para que se me vaya del paladar todo. Claro, estamos aquí con el este, está dándole al otro. Le estoy dando mientras en el pot al Nuti. Porque chiquito enganche. Al Nuti. Habladurías. Voy a intentarlo otra vez, a ver si ahora le aprecio mejores cosas con la boca refrescadita de agua. Sí, noto diferencia. Sí, me sale un poquito el aroma tabaco, pero sobre todo me sale la galleta. O sea, es la misma percepción que he tenido antes, solo que ahora sí, que es verdad que pillo un poquito de ese aroma tabaquil del Supra. Es en esencia como, tiene un toque como un poquito más seco, pero también algo más cremosillo, algo así. Sí, un poquito. El Nuti probablemente sea el más proteín de los tres. Los dos son más dados a los matices y el Nuti te pega un viaje de avellanas en el paladar que te deja flipando en colores que no existen. ¿Con esto quiero decir que sea un más líquido? No, no, porque está muy bueno. No, no, está muy bueno. Este aroma de galleta está riquísimo. Está muy bueno. Este aroma de galleta está riquísimo. Lo que pasa es que yo vengo acostumbrado a esos bofetones de sabor que te pegan los Supras. Pero está muy bueno. Es un aroma de galleta muy, muy, muy conseguido. Muy cuidado. Pues hasta aquí lo que os podemos decir de este nuevo Cookies Supra. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por estar ahí. Besitos. Cuidaos. Cuidaos. Ya se puede decir lo de felices fiestas. Ya estamos a día 6. Bueno, pero ya hemos entrado en diciembre, ¿no? Hemos entrado. Bueno, pues eso. Felices compras navideñas y tocinillos y cosas y de todo. A lo mejor nos veis antes de que acabe el año. Pero, por si acaso... Y lo seguiremos diciendo. Felices fiestas a todos y que disfrutéis mucho de vuestra familia y que os traigan muchas cosas Papá Noel, los Reyes, todos o lo que sea. Por si acaso, que luego lo mismo grabamos otro vídeo, porque a lo mejor se puede dar el caso. No es completamente descabellado. O quizá no. Así que nosotros nos curamos en salud y os felicitamos ya las fiestas a todos chicos, chicas y que muchos besos y que os cuidéis. Cuidado, chao. Chao, chao.